Inmediato a las informaciones, a las noticias, a los hechos que son noticias hasta este mismo instante. Y bueno, hace apenas unos minutos, hace unas horas más bien, se habría entregado una de las personas acusados de herir al jefe de seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina. En la tarde de hoy, el joven conocido como La Falacia, ese que ven ahí en sus pantallas es el que faltaba, uno de los que faltaba por entregarse, recordamos que ya anteriormente Osmil Eduardo García Lambert se comunicó que falleció, murió en un presunto intercambio de disparos mientras que este joven conocido como La Falacia expresó, me van a matar, como quiera me van a matar yo sé que me van a matar, cayendo preso, como quiera me van a matar, dice yo no sé, por eso yo no me quería entregar, confié en mi hermana y me traicionan, yo sabía yo no me quería entregar, dice este joven, las palabras conocido como La Falacia, los medios de comunicación acusados del asalto y posterior balacera ya a la seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina podemos ver el video también de lo que sucedió, parte más o menos de lo que sucedió posteriormente luego de la balacera en el que el jefe de seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina resultó herido, recordamos que en el día de hoy fue intervenido quirúrgicamente el cual se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y hasta el momento todavía no se sabe lo que podría pasar con la vida del mayor de la policía La Falacia se notaba nervioso al momento de la entrega con una camiseta negra y una gorra blanca como pudieron ver y dice con voz muy nerviosa, temblorosa dijo perdónenme por favor, perdónenme expresó que espera de que de las autoridades no le hagan daño tras su entrega el vocero de la policía Frank Duran, Frank Félix Duran le garantizó que su integridad física y los derechos eran respetados En este caso también recordamos que se encuentra involucrado Lisa Marina Elías García quien también se entregó e hizo algunas declaraciones y admitió haber estado involucrada en el hecho El mayor Domingo García por el momento como dijimos se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la plaza de la salud de Santo Domingo Gracias por ver el video